¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noticia que ha dado de que hablar es la hora del Presidente de la República que ordenó que se quitara el nombre del Coronel Monterrosa y de esa manera pues se han encontrado unas reacciones de diferentes sectores que también están exigiendo que quite el nombre del aeropuerto que lleva el nombre de Monseñor Romero. O todos en el suelo o todos en la cama. Así también entre otras noticias que hemos dicho nosotros los aliados de la guerra se deben de olvidar y dejar las cosas del pasado. De una manera unos u otros hemos tenido parientes asesinados y en la guerra después de la guerra fría la Unión Soviética mandó a poner una base militar aquí y alienar a Faraundo Martí para que fuera de la línea izquierdista. Y Faraundo Martí dentro de sus acontecimientos históricos siguió los del 32 para acá el presidente Martínez se dieron acontecimientos en el país y nace el Partido Comunista. Y con eso pues cae el mundo de Berlín no tenían para dónde irse los que eran guerrilleros y aparece el Foro de Sao Paulo donde se incursionó el FMLN, donde entró Morena que ahora es el partido de López Obrador. Los de Venezuela y toda la política latinoamericana se incursionó en eso porque al caer la Unión Soviética que el día 9, el día 9 que se da la ofensiva en El Salvador, el día 9 de noviembre cae el muro de Berlín y el día 11 aparece la ofensiva en el país y de esa manera comenzaron los acontecimientos y el primer acontecimiento que se dio fue con la Guardia Nacional en el departamento de San Miguel. Así las cosas, las heridas de la guerra no se deben de tocar, a todos nos ha tocado sufrir momentos amargos. Era duro en aquellos años que la guerrilla botaba todo el tendido eléctrico y a las 4 o 5 horas volvía a estar otra vez ya listo todo el alumbrado eléctrico. Es así como queremos nosotros darles a ustedes los agradecimientos por las preferencias y si usted se quiere convertir en un patrocinador de Noticiero Ecos TV, perfecto, nos puede dar cualquier donación a nombre de Santiago Eduardo Beltrán Hernández con el afán de ir mejorando y para poner el software que tenemos, es un software bien caro y si usted tiene alguna venta de computadoras y quiere que se le promuevan sus productos, bienes y servicios, aquí estamos nosotros para llevarle las noticias de la Contesidad Nacional en un cambio. Usted nos da la computadora y nosotros le pasamos por Cortesía del Noticiero Ecos TV, hacemos esa relación ganar-ganar. Y también recordar que si usted quiere comprar, vender o alquilar, a Econopuli debe llamar. La inmobiliaria de Econopuli está a la orden para servirle a ustedes con prostitut y esmero. El despacho jurídico también está a la orden en abogados Econopuli que puede buscar también en las redes sociales. Terracería y construcción Econopuli le pinta su casa, se la deja como nueva, por muy viejita que sea, se la deja linda y radiante y que todo el mundo la chulee, de los cuatro puntos cardinales que le digan que Don Lencho, ese hombre que con el esfuerzo en el campo ha ganado dinero para hacerle sus techitos, ahora gracias a la terracería y construcción Econopuli se la ha dejado bien linda. Dentro de los acontecimientos que se ha dado también el presidente de la república, el excelentísimo presidente de la república, Nayib Armando Bukele Ortez, tuvo una reunión el día de ayer con sus ministros y en ese momento el presidente también les ordenó a los ministros que era necesario trabajar los días domingos. Y también el presidente anunció la creación de la Secretaría de Comercio e Invenciones y la Secretaría de Innovación a tiempo que anuncia que desaparecerán la Secretaría de Inclusión Social, Vulnerabilidad y también pidiéndole de favor que no vaya a poner troles en lo que es la parte de la Secretaría de Innovación que se da fácilmente para que metan troles y que empiecen a hacer una labor sucia en contra del pueblo para decir cosas que no son. También queremos felicitar al dilecto amigo, a Peter Dumas como nuevo ministro, digamos como el mero encargado de la inteligencia del Estado del OIE. ¿Verdad? Peter Dumas, su padre pues fue el gerente del hotel El Salvador Sheraton y también la hermanita de él solo tiene dos hermanos, el papá era un cubano americano que se radicó en el país, fue gerente del hotel, tuve la fortuna de conocerle y de ahí nació Peter pues y ahora es uno de los mejores amigos de Bukele y lo pone ahora en ese cargo. Entre las noticias también que del día de ayer del presidente de la I. Bukele Hortez y le ha dicho a ellos que la estrategia está en hacer el trabajo con todos los ministros y mantener una sola línea para que de esa manera vayan solventando los problemas entre otros. También Mario Castro es el que ha puesto también el ministro de trabajo. Ahí hay una tecla que contar, la gente no está tan de acuerdo por la manera como se manejaron unas cosas raras ahí. Sin embargo, aquí lo que le dijo el presidente ayer, la república que se estuvo el día de ayer, su primer consejo de ministros y en el consejo de ministros se hablaron de los temas de importancia y también definieron algunas líneas de trabajo para que cada uno de los ministros deberá seguir durante lo que resta del año. Una de las cosas que ha llamado la atención es la petición del presidente a cada uno de ellos que disponga sus cargos, a cada uno de ellos que disponga sus cargos para el 31 presentando sus renuncios y no han hecho un buen trabajo. O sea que le está diciendo que le da de aquí al 31 pues para que ya ellos renuncien. Presentando sus renuncias si no han hecho un buen trabajo, podrían ser sustituidos y también les dije, les he dicho que los puede cambiar sin menoscabo, que si no trabajan pues no van a, los va a quitar. En la reunión de Busqueles también destacó que es la primera vez que se tiene un gabinete compuesto por la misma cantidad de hombres y mujeres. Por otra parte, el presidente le ha dado bien claro a los ministros que deberán estar dispuestos a trabajar los domingos y a cualquiera del día, como debe ser el resto de funcionarios. En una clara advertencia al ministro Nelson Fuentes que se mantuvo de titular en el Ministerio de Hacienda. Esto ya casi era un, un, como a voces pues. Busqueles le dio la oportunidad también, recordemos que le había dicho que el ministro había dicho que lo que quería era trabajar, pues ahora tiene la oportunidad y que, ni modo, pues ya está ahí, que demuestre. Busqueles le dejó claro también a Fuentes que ahora ya no es ministro, es el expresidente Sánchez Serén. En la reunión también se dio a conocer que se creará la Secretaría de Comercio e Inversiones y la Secretaría de Innovación. Además, ya van a eliminar la Secretaría de Transparencia e Inclusión Social y en esto quiero que quede bien claro. El Estado debería de pedirle a Banda Pignato que la marca de la inclusión social no sea utilizado para ella como un regalo del gobierno anterior porque esa marca le ha costado miles y miles de dólares al país. Vamos a dar la nota y luego vamos a tocar el tema del coronel Monterrosa. También en el combate a la inseguridad, una de las líneas de trabajo claras que dejó el presidente Armando Bukele Ortez o Nayib Bukele, Nayib Armando Bukele Ortez, hijo de don Armando Bukele, un hombre bien inteligente de la línea musulmana en El Salvador, pero ha sido uno de los hombres más brillantes que ha tenido la Universidad de El Salvador. También les ha dicho a los ministros que el enfoque es de combatir la inseguridad cuya estrategia estará en abordar el tema de manera conjunta y no en un solo ministerio. Seguridad trabajará con salud, educación y demás ministerios, afirmó Bukele. En la cuenta de Twitter personal de Casa Presidencial, la gran diferencia que tenemos es el combate a la inseguridad, es que vamos a abordar la toma de manera conjunta y no solo un ministerio. Seguridad, con salud, educación y además ministerios, dijo en su cuenta arroba presidencia guión bajo sb y de la cuenta del mandatario del señor presidente es arroba Nayib Bukele. Este es de las notas también que el presidente ordenó retirar de la tercera brigada de infantería el nombre del coronel Monterrosa y de esa manera generó una gama de reacciones en las redes sociales que le han caído por todos lados, que por una cuestión de seguridad y del trabajo periodístico de nuestros colegas, queremos decir que esta nota se está tomando del Salvador Graham, es un medio digital que está aquí en las redes sociales. El presidente Bukele ordenó eliminar el nombre del coronel Monterrosa de la tercera brigada de infantería. En su primer orden, como presidente de la república, Nayib Bukele pidió retirar de inmediato el nombre del polémico coronel Domingo Monterrosa, del cual, de la tercera brigada de infantería en San Miguel, orden de la ONU que ya había pedido hace un mes atrás. El porqué de esta orden es porque se menciona que Monterrosa estuvo involucrado en el Mozote, él nunca estuvo involucrado en la guerra del Mozote. A él le acusan el tema del Mozote porque él era uno de los que dirigía el batallón Atracán, que ha sido uno de los batallones más mayucas que ha tenido la Fuerza Armada. De esa manera, los militares no han sido capaces de defender con honor el nombre del coronel Monterrosa. Sin embargo, esa es una cuestión que es un problema que ellos tienen que solventar. Por mucho que le quieran quitar el nombre del coronel Monterrosa, va a vivir en el pueblo salvadoreño porque la guerrilla era de los nombres que le temía. Y si es así, ¿por qué no le piden a Monseñor Romero que quiten el nombre? Y ya sabemos quiénes lo hicieron mártir. Lo hicieron mártir porque sencillamente querían tener un chivo expiatorio y de esa manera pues están así dañando la imagen de un hombre que fue un gran militar en El Salvador. El nombre del coronel Monterrosa no dice, no se le puede rendir honores a alguien responsable de una masacre, afirmó el 3 de mayo Fabián Salvoli, relator de la ONU. Son de línea de izquierda, es como muchos movimientos de izquierda. La izquierda tiene esa peculiaridad que una mentira la hace en verdad. Y se ordena a la Fuerza Armada retirar de inmediato el nombre del coronel Domingo Monterrosa del cuartel de la tercera llegada de Infantería en San Miguel, publicó el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter. Los comentarios no tardaron en aparecer muchos de ellos apoyando la decisión y otros también no están de acuerdo en las redes sociales. Así de que de esa manera las redes sociales alrededor de las 3 o 4 de la tarde estaban también una persona a un medio de comunicación y también Eugenio Calderón pidió al presidente que así como le habían quitado el nombre que también le quitase el nombre al aeropuerto de Monseñor Romero. O todos en el suelo o todos en la cama. Y eso es lo que tenemos nosotros, que decimos la verdad y nada más que la verdad porque aquí la política de Estado se tiene que manejar de una manera correcta. Así que de esa manera pues ya ha tomado posesión y también el día que se dio el evento una señora que quería entrar a vender en el mismo pueblo no fue dejada de entrar y se ha infiltrado en las redes sociales y el video ya lleva más de 17 mil visitas. Obviamente que ahí es un error también de la gente que está en el protocolo porque alguien hizo, no la dejó entrar a aquella mujer que la entrada era libre. Yo tenía la entrada, pero yo por razones que no estoy de acuerdo que se gaste un millón de dólares para un evento que ya nos dé un millón y sin haberlo ganado, eso yo no estoy de acuerdo porque eso tengo que decirlo y eso lo digo a título personal porque es el momento que tenemos que ahorrar cada centavo en el país. Sin embargo, hay que... Esa decisión de él pues es una manera de decir que nosotros tenemos que ahorrar cada centavo en el Salvador. Así que de esa manera nosotros estamos llegando a ustedes con el noticiero de Ecos TV en un compromiso con ustedes y con la nación y entre otros puntos también la alcaldía de San Salvador ya presenta un plan de emergencia por la época de la lluvia. La época se está preparando ya Neto Mason, alcalde de la capital y con un grupo de gente pues están haciendo la labor y es importante también que nosotros no botemos la basura en cualquier parte. Vamos a ver acá si no se oye porque puede ser que no nos estén escuchando. Queremos saber si nos escuchan y todo si no pues vamos a tener que parar un momentito en los noticieros para ponernos los audífonos y que de esa manera ustedes puedan escuchar más. Déjenme verificar bien por favor porque no queremos hacer un grave error. Que nos diga si nos escuchan o no nos oyen para continuar con el noticiero de Ecos TV en un noticiero que nos hemos preparado muy bien para servirle las noticias a ustedes desde el Salvador Centroamérica para todos los salvadoreños en el mundo. Vamos a ver entonces que nos comenten si se oye la noticia y la gente también ha puesto una gama de Twitter una gama de comentarios en las redes sociales donde van a lamentar los memes que ya no se va a tener memes más de cara de nuégados y cosas así folclóricas de la gente. También han filtrado una foto de la Tenchis como nueva ministra de algo pero a manera de burla. Es así como nosotros estamos llevando el noticiero de Ecos TV en un compromiso con usted y con la nación. Recordamos que el noticiero de Ecos TV no está patrocinada por ningún partido político, ninguna estructura de poder porque el noticiero de Ecos TV no es un medio independiente y que aplicamos la ideología del periodismo moderno haciendo honor a aquellos grandes periodistas que por decir la verdad fueron asesinados y en honor a ellos y como garante de la libertad de prensa y expresión como un derecho universal en el cual el país es parte importante de los tratados de libertad de prensa y expresión en la UNESCO. Algunas de las zonas vulnerables son la Colonia Málaga, la Residencial Montebello, la Quebrada Las Lajas, la Lechuza y el Acerguate. Esas son de las tres zonas marginales que la Comisión Municipal de Protección Civil de San Salvador ha dado a conocer el Plan Invernal del 2009 que será implementado por la Comuna Capitalina durante y después de los eventos adversos a raíz de la lluvia. Es importante organizar la alcaldía en diferentes dependencias del Gobierno Central para prevenir pérdidas de cualquier emergencia, aseguró Ernesto Mason, alcalde de San Salvador y presidente de la Comisión. El plan se ejecutará en coordinación con la Fuerza Armada, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional, Protección Civil. Además, contempla una gestión conjunta como el Ministerio de Educación, Cuerpos de Socorro, Obras Públicas y Cuerpos de Bomberos. El Edil Capitalino aseguró que se han realizado labores preventivas como limpieza en cuencas de ríos quebradas y tragantes. Hasta el momento, según dijo, se ha hecho una inversión de 200 mil dólares en las labores. Además, aseguró que hay fondos de 40 mil dólares disponibles para gastos de emergencia y que se ha designado a 204 comisiones de protección civil que pertenecen a seis distritos de la ciudad y que ya han sido capacitados para que reaccionen en cualquier actividad. Eso es importante. La alcaldía tiene que trabajar de la mano con el gobierno central y el gobierno central debe trabajar en conjunto con la alcaldía municipal que de esa manera pues el país pueda salir adelante. Algunas de las razones de la zona vulnerable son la Málaga, la residencial Montevideo, donde estamos nosotros, quebradas las lajas, la lechuza, el río Cerguate, entre otros. Es así como estamos llevando a usted el noticiero de CosTV en un compromiso con usted y con la nación. Cuando ya son las 12 y 49 cortesía de la Cámara de Comercio de Houston, El Salvador, que los pueden seguir para que todos los salvadores de Houston se puedan unir y que de esa manera se pueda empezar a hacer la página web. También se informa que la página web del PartidoCivicoPatriótico.org que sea un www.partidocivicopatriótico.org del Partido de Organización, un partido de centro derecha democrático, está haciendo los esfuerzos para captar la firma con el DUI ampliado al 150% y aparte de esto, el Partido Cívico Patriótico comienza con la página en su quinto eje transversal donde ya tiene estatutos, ya tiene básicamente su página de web, ya tiene su cuenta en Twitter, tiene su canal de YouTube donde se están poniendo los programas como los días lunes las gallinas se ponen que se transmite por la mañana para levantar el ánimo a la población que se queja y no se activa y el noticiero de CosTV se pasa siempre en su canal correspondiente como un medio de comunicación ágil, ágil e independiente al servicio del pueblo salvadoreño en un compromiso con usted y con la nación. Y también el noticiero es una cosa diametralmente opuesta y no tiene que ver las noticias que se dan acá es parte para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en una posición diametralmente opuesta a lo que la historia se ha hecho. Es importante que si usted tiene alguna llantería alguna ferretería chiquita que nos diga cuánto quiere invertir y que de esa manera nosotros podamos compartirlo pasarlo en Twitter pasarlo en el canal de YouTube que para eso nos hemos esforzado en aras de servirle a ustedes. También en el mundo de los deportes El Salvador ha ganado su partido básicamente a Haití le ha ganado su su partidito de Haití se lo se lo ganó en el John F. Kennedy si no miento y queremos llevarle un poquito del deporte nacional también es importante que el tenista el tenista también se lamentó de que fue sacado de la conferencia de prensa porque llegó llegó la Williams y de esa manera pues lo tuvieron que sacar y le dieron el sitio a ella una de las cosas que pasa en el deporte y también puso el grito en el cielo que si ella se iba también él se iba También el Barcelona ya ha presentado su nueva camisa en la temporada del 2009 y en los deportes el gol imposible que Roberto Francia que Roberto de Carlos el gol imposible de Roberto Carlos a Francia cumplió ya 22 años un gol de amistoso ante la selección francesa el brasileño Roberto Carlos ejecutó en uno de los tiros libres más icónicos de la historia de fútbol en 1997 el state de Jernan de Lyon fue testigo de un encuentro de tipo amistoso entre Brasil que se preparaba para la Copa América de ese año y Francia que venía de caer en semifinales en la Eurocopa de 1996 en los primeros en los primeros 20 minutos de juego Romario recibe a falta de 35 metros de distancia del arco Roberto Carlos tomó el balón y el arquero Galo en ese momento Fabián Várquez acomodó una barrera de cuatro jugadores el defensa brasileño disparó con la pierna izquierda la trayectoria y el balón se desvió por unos segundos de la portería pero luego tomó el efecto extraño que terminó colándose la meta de Várquez que solo observaba la reacción es un gol mítico en el año 2010 en un artículo de la revista New Journal of Physics trató de explicar físicamente el tiro libre que Roberto Carlos a través del fenómeno del desvío en espiral en la trayectoria de un objeto esférico la trayectoria del balón puede desviarse significativamente en un círculo si el disparo es lo suficientemente largo entonces la trayectoria puede ser impredecible para un portero explica el portal el portal web esto es en la sección del deporte internacional en grandes momentos deportivos que estamos llevando a través del noticiero Ecos TV en un compromiso con usted y con la nación así como estamos llevando la parte de los deportes del deporte nacional también queremos hablar que la selección es importante que se siga fogueando para hacer para sacar la cara la cara por el país la cara por el deporte que nuestro fútbol ha venido de menos a más y de esa forma pues también Haití es un equipo que siempre exige y que para cualquiera es un deleite tener como rivales tener como rival a Haití que es un equipo eminentemente rápido corredón y de pases largos y de tiro al marco muy eficiente y esa es la situación también que nosotros como salmoreños tenemos tenemos que estar garantes de poder tirar al marco porque de nada sirve que chinemos la pelota que la acariciemos que le demos un toquecito si no tenemos ese olfato de gol al pórtico los pases ágiles en espacios pequeños con el equipo conjuntado le dan esa viabilidad para que la bola vaya por un lado y que avance de esa manera tener el olfato y en esos espacios vacíos meter la pelota para luego disparar al barco así de que eso es lo que ha dicho también Serén que el equipo exige bastante Darwin Serén dice que el equipo de aquí es un equipo que exige y en serio que exige porque esa gente que viene del Caribe se han criado en las playas y muchos de ellos hoy están la mayoría están en equipos de larga data en el deporte internacional el volante de la selección nacional entró de cambio y aportó en el triunfo ante los haitianos el medio campista de la selección nacional del fútbol del fútbol mayor y del Houston Dinamo Darwin Serén destacó la importancia de imponerse en este domingo ante Haití en el primer amistoso internacional en la ruta de la Copa de Oro del 2019 aparentemente es que la selección lleva cinco partidos sin perder es importantísimo que el triunfo y la racha de cinco victorias seguidas ahí está y se puede ver que hay un grupo comprometido con mucha responsabilidad con lo que sabemos que esta está por comenzar la Copa de Oro y estos partidos son para eso para prepararse en la mejor forma expresó expresó en zona mixta el volante Cuscatleco de igual forma también tuvo palabras para la escuadra haitiana la que vencieron con un tanto sobre el minuto 76 de Antonio Rugama Haití es un rival que viene creciendo futbolísticamente de lo mejor que tiene el Caribe y en estos partidos que te marcan que te enseñan algo y sacamos el provecho máximo con una victoria también habló del ambiente en el plantel nacional que jugará el próximo domingo ante Japón es uno de los mejores grupos de los que he estado en la selección todos con compromiso y tratando de dar lo mejor independientemente de estar jugando o no hay buenas vibras y mucho apoyo eso es esencial es uno de los mejores equipos entonces si es uno de los mejores equipos que sigan luchando para que el país tenga esa proyección internacional y que podamos sacar del fango a este buey de la barranca a que saquemos este país lindo y querido y en la medida que usted reaccione como pueblo también y que está cansado de las mismas caras tiene la opción de hacer uso de su derecho constitucional y de unirse a partidos basado en el artículo número 7 de la constitución de la república asimismo Darwin que fue suplente un día antes de su equipo en Houston Dynamo se expresó sobre el reto ante los japoneses en tierra asiática es un partido importante un compromiso que se debe encarar con responsabilidad sabemos que es una selección que nos exigirá aun mas estos partidos ante buenos rivales eso es lo que habíamos venido diciendo nosotros que es importante tambien que que se ponga en algo y y que tambien el pais salga adelante asi como este deporte tenemos tambien que felicitar a Marcelo Arevalo que anda por todo el mundo con su raqueta y la marca pais haciendo los odores a nuestro lindo y amado el pais y amado pais el salvador y recuerde para comprar vender alquilar usted tiene que llamar a EconoPublic casas bonitas usted nos puede decir de cuanto quiere la casa para buscarla y que de esa manera los ejecutivos le puedan buscar la casa de sus sueños y este el programa es cortesía del noticiero Ecos TV y de la academia rotativa de tenis que ya esta lista para poderle brindar las clases de tenis para los niños en los horarios matutinos y despertinos y pregunte por los planes de media beca como parte de la responsabilidad social y empresarial del noticiero Ecos TV en un compromiso con usted y con la nación también si usted quiere tener una reunión una fiesta y quiere tener un lanzamiento para grupos de 30 40 personas del local está interesante para que usted se le pueda si quiere que se le hagan las boquitas y todos los comunicados de prensa también se le maneja la comunicación a través del departamento de prensa de EconoPublic Media Group que está manejando también comunicaciones digitales para que usted le llegue a sus clientes de manera profesional siguiendo con la noticia del deporte Rugamas es una victoria dijo Rugamas ayer que es una victoria que nos ayude el emocional en la selección valoraron el triunfo de 1 por 0 ante Haití como positivo pero creen que pone la vara más alta David Rugamas delantero que marcó el tanto del triunfo ante Haití y Darwin Serén mediocampista que ingresó en el complemento volaron volaron el triunfo de la selección mayor en la tarde de ayer en la capital de Estados Unidos Washington ¿verdad? demasiado importante este triunfo se necesitaba ganar seguir la racha también ganadora de los que traíamos Haití es un rival fuerte físicamente pero al final se hizo un gran partido el gol llegó sigo teniendo la confianza hay que seguir ahora toca pensar en Japón lo importante de hoy que fue la paciencia es así como hemos llegado al cierre del programa del noticiero Ecos TV pero con el auditorio uno nunca puede quedar mal agradeciendo la paciencia y como la manera que ustedes comparten el noticiero Ecos TV que cada día tenemos más reproducciones en este noticiero que estamos llegando aquí de primera mano con su noticiero Ecos TV a don Jesús García a don Joel Mancilla que también está sentado en un oscilla y también para los amigos de salvavisión allá en Virginia que hacen una labor loable estuvieron aquí en la toma de posesión y aparte de ello también están cubriendo el deporte y haciendo la labor a los señores Méndez y al señor Juan González hasta hasta Virginia hasta allá a la capital de la política en Washington D.C. le damos un rotundo saludo así como a la plática de Houston esperaríamos también hacer alianzas con ellos para que el noticiero Ecos TV se pueda compartir tanto en Houston como en como en Las Vegas esperamos continuar las comunicaciones con el señor Juan González y que de esta forma podamos incursionar para llevarle el turismo nostálgico en aquella linda tierra que nos vio nacer y también en Econotur el placer de viajar puede usted hacer sus excursiones díganos a donde quiere ir para que la asesora de viaje le prepare su paquete en grupos pueden ir a la costa el sol a la ruta de las flores que se yo es pueden ir hacia la tenango también al pital donde usted ha sido decida previa reservación de los paquetes turísticos en Econotur el placer de viajar es un tour operador internacional los responsables de haber traído el programa de contame de la red ATV y los mismos responsables de haber traído la cámara viajera de Sago Gigante en un apoyo que se le dio al ministro de turismo y aliados también con mi periódico punto com punto sb nosotros estamos contentos de llegar a ustedes acá y vamos acercando un poquitito más porque vemos que no se puede aquí ayer a el señor Jessy Mendes acá a los flores que nos está viendo por acá a a a a y a a todos ustedes que nos sintonizan a través a través del noticiero Ecos TV vamos entonces a seguir dándoles las noticias del acontecer nacional también comentarles que el software del canal digital ya está por eso estamos haciendo el llamado que las empresas que nos apoyen los sets de televisión han quedado como que son de univisión no tenemos que envidiarle a ningún canal a nivel mundial y la si ustedes alcanzan a escuchar una croma eso es ya lo que va a ser en sí la croma de Conopuli Virtual TV Channel ya está lista la croma se ha trabajado duro y pues es así como estamos llegando con ustedes a través del noticiero Ecos TV un esfuerzo 100% salvadoreño llegando a las comunicaciones en la era digital para estar con ustedes tenemos también a Antonio Lara a Nicole Interino vamos a ver a don Leonel Orellana que también vamos agregándolo acá a quien más Giuseppe Sarabia también don Leonel Orellana vamos a leer los comentarios también el que calla otorga y pareciera se va a aceptar que vayan desapareciendo nuestros héroes de la historia real del país y los terroristas criminales ocuparon sus lugares es una estrategia psicológica queremos llevarles la eso es lo que les digo yo que la medida que ustedes también puedan invertir podemos apoyar y la participación de ustedes en el noticiero de Josteve es importante vamos a ver a leer acá es un golpe bajo dice con lo de Monterrosa y también recupera los puntos con lo de los ministros es importante que también los comunicados yo los voy a leer como están acá Carlos Castro también que está aquí a Leonel Orellana que le damos la bienvenida a Alejandro Funes hola don Eduardo para usted no soy don Eduardo para usted solo soy Eduardo a Ariel que también nos está sintonizando que le estamos dando aquí el saludito y a todos ustedes que hacen posible el noticiero de CosTV queríamos darle acá una primicia también que tenemos para ustedes y es rico poder ser buenos cuando usted comparte no nos pregunte estamos vivos porque Dios es grande y en la medida que usted nos apoye con el noticiero de CosTV en esa medida también vamos a ser país vamos a hacer la diferencia y vamos a estar unidos como salvadoreños noticiero de CosTV le desea a usted y a su linda familia una formidable semana el país no puede seguir como está y los gobiernos los gobiernan los corruptos los gobiernan los menos malos porque el pueblo lo permite sin embargo nosotros tenemos la labor de apoyar las causas buenas pero también decir las cosas que no son correctas en la honestidad de un país está el engrandecimiento de su pueblo y usted también no se puede estar quejando si usted no hace nada y usted no se activa usted no es usted no es víctima usted es cómplice noticiero de CosTV le agradece a usted la atención prestada en estos minutitos que nos quedamos después de las media hora de noticias vamos a leer los comentarios de ustedes que ha sido una gran cantidad de gente que nos está sintonizando en el noticiero de CosTV así que a ustedes muchas gracias y feliz almuerzo y póngale amor al país póngale ganas sea correcto que ser honesto no cuesta bendiciones para ustedes y hasta la próxima no cuesta no cuesta no cuesta no cuesta no cuesta